Este es mi kit de maquillaje. La mayoría es bisu. Me fascina la línea de bisu. Esto es lo que uso diario para poder maquillar. Es un neceser con mis productos de bisu, mis rubores, mis rubores, mis correctores. Este ya se me acabó. Aquí tengo el otro nuevo, que estoy usando ahorita, que es el número 5. La mayoría de veces uso el 6. De este lado tengo lo que son labiales, lo que son delineador. Este lo uso porque es un lilac que yo preparé con aceite de resino y almendra, que siempre uso. En las mañanas, que es la capa que me pongo como delineador, yo como mascarilla, la tengo aquí. Y acá tengo lo que ya son mis brochas. Tengo poquitas, tengo económicas, pero también tengo de bisu, que son las que mas uso, las de bisu. Bueno, muchas gracias y hasta luego.